Ayer, Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa. El que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. No es de gente inteligente el regodearnos con el engaño. No es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno. Todo eso se está dando, como este apoyo, como esta solidaridad.